¿Qué es la Universidad de La Sabana? El reto del rector, que ya varios conocen, nos ha permitido explorar el lado creativo de los miembros de la comunidad universitaria, así como salir de la rutina, muchos dicen es oxígeno, desarrollar las nuevas competencias también, conocer las personas de distintas unidades y de otras disciplinas para obtener soluciones innovadoras a problemas complejos. El año pasado tuvimos los primeros equipos ganadores del reto del rector 2021. Hoy trabajan con el apoyo de diferentes unidades y el presupuesto que la universidad ha asignado para eso, en materializar esas ideas que fueron ganadoras. Ha llegado la hora de nuevos retos que nos desafían a crear las mejores soluciones en tres asuntos que queremos mejorar en la universidad, que son muy importantes, pensamos para todos. La inclusión es el primero. Queremos propuestas para potenciar la participación y el aprendizaje de estudiantes que por razones físicas, cognitivas o sensoriales requieren especial atención. El segundo gran tema es la comunicación. Tal vez la cosa más importante en una organización. Necesitamos ideas innovadoras, formatos de comunicación para lograr que toda la comunidad universitaria conozca, apropie y participe activamente en esta nuestra transformación. Y el tercer gran tema es la transferencia. Hay mucho trabajo de parte de nuestros profesores, investigadores, de nuestros estudiantes también. Mucho trabajo de calidad y proyección. Necesitamos visibilizar esos activos de conocimiento de la universidad generando impacto tangible en nuestra sociedad. La participación en estos retos es siempre, como saben, voluntaria, pero nos ilusiona contar con el aporte de muchos. Recuerden, si hacen lo que siempre han hecho, pues llegarán donde siempre han llegado. ¿A dónde queremos llegar?